El embarazo en menores de edad es un fenómeno social que sigue incrementando en el país. Esto preocupa a varios sectores de la sociedad, ya que Honduras ocupa el segundo lugar a nivel latinoamericano. Hasta la fecha, lo que es enero y terminando febrero, estamos más o menos en un total de unas 500 pacientitas. Entonces vemos que realmente la cifra se ha mantenido. Diariamente recibimos de 16 a 18 pacientes y dentro de las cuales atendemos hasta 6 pacientes nuevas diariamente. La falta de valores espirituales, morales, hogares desintegrados y la falta de los padres en la crianza de los hijos son los principales factores para que los menores tengan relaciones sexuales a temprana edad. Sí, podemos decir que una de las causas principales es que los padres están trabajando, ambos. Los niños están siendo educados básicamente por personas extrañas. En todo caso, están creciendo solos, sin orientación de vida. Aunado a eso, podemos decir que a nivel de las escuelas, si usted ve, no hay una psicóloga desde la primaria que pueda orientar al joven y también a los padres. Mucho tiene que ver con la educación. No hay una educación sexual, una orientación hacia la niña. La baja autoestima es uno de los problemas que también incide mucho. La niña que no se estima, que no se respeta. Nosotros podemos observar hoy en día, digamos, hasta la forma de cómo se relacionan los jóvenes. El vocabulario que utilizan, el hablarse de perros y de perras. O sea, es algo bien lamentable ver cómo un joven o una joven permite que se le trate como un animal. Solo el año pasado se registraron más de 2.500 menores embarazadas, esto solo en el hospital escuela. Cada vez que una menor sale embarazada, no solo pone en riesgo su salud, sino también la de su bebé. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Moisés de León, les informó Isabel Torres.